Y yo, Daniel Rodríguez. Yo lo llamé Daniel, no me escuchó. Disculpe, es que yo no sé los demás, pero yo escucho su audio entrecortado. Lo escucho a usted entrecortado. ¿En serio? Sí. José Alberto Bunting. Bien, voy a explicar. Esperaciones indicadas de división, presta atención. Si no tengo paréntesis. Voy a cambiar el número. Sea exacto. Si no tengo paréntesis, yo siempre voy a resolver. Primero, la división. Voy a dividir y luego sumo el resto. ¿Ok? Voy a dividir. O 6 entre 3 es 2. Y 8 más 2, 10. Siempre resuelvo la división primero y luego la suma y la resto. ¿Ok? Esa está fácil. Esa es la explicación más sencilla que va a ver. La primerita. ¿Ya? La que sigue. ¿Qué pasa si tengo esto? Yo voy a resolver primero la división y después voy a multiplicar. Voy a resolver 2 entre 4 es 2 y me va a quedar 5 por 2 es 10. Voy a resolver primero la división y luego hago la multiplicación. División y después multiplicación después suma y resta. Siempre lo voy a hacer de esa manera. No me voy a comer pasos. Multiplicación y división y multiplicación y suma y resta. Si tengo esto voy a resolver las divisiones primero. el 20 lo voy a bajar igual 2 entre 2 me va a dar 1 más 3 lo bajo igual por 3 entre 3 me va a dar 1. Ahora multiplico 20 por 1 20 y 3 por 1 3 y ahora sumo me da 23. Siempre hago el mismo procedimiento. División multiplicación y por último hago la suma. Eso si no tengo paréntesis. Ahora vamos a ver si tengo paréntesis. Si tengo paréntesis voy a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. ¿En qué orden lo hago? Voy a hacer división y luego multiplicación y luego lo voy a dividir entre el de afuera. Entonces voy a tener 20 lo bajo igual 4 entre 2 es 2 4 entre 2 es 2 dividido entre 5 20 por 2 40 dividido entre 5 me va a dar 8 así resuelvo S todo lo que está en el paréntesis lo hago primero S S y además tengo división y multiplicación ahora voy a poner un paréntesis más grande para que vea la dificultad y también lo voy a hacer con letras entonces ¿qué pasa si ahora yo tengo 20 más 2 por 4 dividido entre 2 todo eso dividido entre 2 voy a resolver primero la división luego multiplico y luego sumo pero primero resuelvo el paréntesis tengo 20 más 2 por el resultado de la división 4 entre 2 2 dividido entre 2 luego tengo el 20 lo bajo igual todavía y voy a hacer la multiplicación 2 por 2 4 dividido entre 2 ahora voy a sumar 20 más 4 me va a dar 24 dividido entre 2 me va a dar 12 así lo resuelvo voy a hacer todo lo primero lo que está dentro del paréntesis en el orden jerárquico división multiplicación y por último suma y resta no me puedo saltar esos pasos no es que usted va a hacer primero no yo voy a hacer la multiplicación porque para mí es más fácil no primero hace división multiplicación suma y resta ahora vamos a verlo con las letras bien si yo tengo c más n dividido entre a yo tengo que resolver esa división ¿cómo la voy a resolver? voy a dividir c dividido entre a más n dividido entre a esto es la división la voy a poner abajo y la línea fraccionaria y lo dejo así no hago más nada eso se queda así porque no puedo simplificar ¿qué pasa si pudiera simplificar? las letras también se simplifica si tengo Diga yo soy el único que está en la clase no hay más nadie yo estoy grabando la clase Diego y donde sea de chistoso lo voy a sacar a ¿qué más a dividido entre a? ¿qué voy a hacer? voy a dividir c entre a más a entre a ¿qué pasa? como es a entre a ella se simplifica y me va a dar uno si tiene la misma letra usted va a simplificarlo y le va a dar uno y le va a quedar c a más uno eso es lo que hace si tiene la misma letra si no tiene la misma letra hace lo último que expliqué que significa que se va a quedar que se va a quedar